Yo vivo enamorado de ti, así como mi bella del sol, como los poetas del amor y de las flores del colibrí. Como los poetas del amor y de las flores del colibrí. Que bello es recordar los momentos, oh mitos que he vivido contigo, ojalá no se alcance el cariño. Que bello es lo peor el tiempo, ojalá no se alcance el cariño. Que bello es lo peor el tiempo, ya que se han pasado los años, el amor sobrevive en silencio. Solo que no me alcanza el amado, para este amor inmenso. Que bello es la alma que implementa el amor, el corazón contento. Que bello es la alma que implementa el amor, el corazón contento. Que triste sería que me dijera la gente que ya no soy el jugador del pasado. Hoy me siento más poeta que ayer, porque yo vivo enamorado de ti, amor. Yo vivo enamorado de ti, amor. Yo vivo enamorado, me siento enamorado. Me gusta mi canción es así, porque a un amodito del amor, yo quise cultivar un jardín, y solo sobrevive una flor. La más bella de todas las flores, habita solita y en mi alma. Nadie a ti, nadie puede arrancarla, no puedo cantivar mis amores. Nadie a ti, nadie puede arrancarla, no hay, no puedo cantivar mis amores. Nadie a ti, nadie puede arrancarla, no hay, no puedo cantar mis amores. Mira que se han pasado los años, y el amor se me ve en silencio. Siento que no me alcanza la mano, para este amor inmenso. Reino el alma repleta de amor, el corazón contento. Reino el alma repleta de amor, el corazón contento. Reino el alma repleta de amor, el corazón contento.